Yo corro para relajarme Yo corro para estar en la mejor forma de mi vida Yo corro por mi salud Yo corro porque creían que nunca más lo harían Yo corro por mi amiga Yo corro para ser un campeón Yo corro, Guayaco Runner Lugar, Estadio Modelo Alberto Spencer Fecha, el 5 de octubre del 2014 Categorías, los luchadores, 1K Los triunfadores, 2K Los gladiadores, 3K Y los invencibles, 5K Te invita Fede Guayas, la nueva era